Android cumple 10 años, en una década Google ha conseguido poner su sistema operativo Android en la mayoría de los dispositivos móviles que existen hoy en día. Con motivo de su aniversario he preparado un recuento de su evolución. Yo soy Dennis y bienvenido a un nuevo vídeo en Dennis Tech. Android 1.1 Apple Pie En julio del 2005, la multinacional Google compra Android. El 5 de noviembre de 2007, se crea el Open Hances Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. El mismo día, se anuncia la primera versión del sistema operativo Android 1.0 Apple Pie. Android 1.5 Cupcake Cupcake fue la segunda versión de Android desarrollada por Google. Un lanzamiento mayor de la plataforma para los celulares con Android empezando en mayo del 2009. Las características de esta versión son transiciones en la pantalla animadas, nuevos widgets y carpetas que se pueden colocar en las pantallas, posibilidad de grabar y reproducir vídeos a través del modo camera recorder, capacidad de subir vídeos a YouTube e imágenes a Picasa, teclado con predicción de texto, soporte a Bluetooth, entre otras son las más destacadas. Android 1.6 Donut. Las características de esta versión son las de la versión anterior más unas cuantas actualizaciones, como por ejemplo, mejora del Android Market, integra cámara, grabadora y galería, mejora en la búsqueda por voz, mejora en la experiencia de búsqueda que permite buscar marcadores, historiales, contactos y páginas web desde la pantalla de inicio. Android 2.0 y 2.1 Eclair. En esta actualización se incluyen una mejora en la velocidad de hardware o soporta pantallas de mayor tamaño y resolución, cambia el interfaz de usuario. El navegador también cambia y soporta HTML5, nueva lista de contactos, una mejor relación de contraste para los fondos animados, soporta Microsoft Exchange, soporte integrado de flash para la cámara, zoom digital, motion event mejorado para captura de eventos multi touch, teclado de virtual mejorado y soporta Bluetooth 2.1. Android 2.2 Froyo. Esta versión sigue progresando y no solo tiene las prestaciones de su versión anterior, sino que también las supera, incluyendo la optimización del sistema, la memoria y el rendimiento. Mejora la velocidad de las aplicaciones. Lanzadora de aplicaciones mejorado con accesos directos a las aplicaciones. La funcionalidad del Wi-Fi, hotspot y tethering por USB. La posible desactivación de tráfico de datos a través de la red del operador. La funcionalidad del Market con actualizaciones automáticas, marcación por voz. La transmisión de contactos por Bluetooth. El soporte para la instalación de aplicaciones en la memoria expandible. Android Gingerbread. Los cambios en esta versión y añadidos respecto a otras son actualización en el diseño de la interfaz, soporte para pantallas extra grandes y de altas resoluciones, nuevos efectos de audio como reverberación, ecualización, virtualización de los auriculares y refuerzos de los graves. Soporte para NFC. Funcionalidad de cortar, pegar y copiar disponibles a lo largo del sistema. Teclado multitouch rediseñado. Mejora en las entradas de datos, audio y gráficos para desarrolladores de juegos. Administrador de descargas para descargar archivos grandes. Android Honeycomb. En esta versión se puede añadir pocas cosas que tenían las versiones anteriores, pero al ser Android un sistema operativo en constante evolución, lo hace y lo hace con las siguientes características. Mejora el soporte para tablets. Escritorio 3D con widgets rediseñados. Sistema multitarea mejorado. Soporte al videochat mediante Google Talk. Mejora el soporte para redes Wi-Fi. Añade soporte para una gran variedad de periféricos y accesorios con conexión USB. Los widgets se pueden redimensionar de forma manual. Se añade soporte opcional para redimensionar correctamente las aplicaciones inicialmente creadas para móvil para que se vean bien en tabletas. Ice Cream Sandwich. Esta versión unifica el uso de cualquier dispositivo, teléfonos, sables y televisores. Contiene una interfaz limpia y moderna. Multitarea mejorada. Los widgets están en una nueva pestaña del box de aplicaciones, que figuran en una lista similar a las aplicaciones en el menú principal. El corrector de texto ha sido rediseñado y mejorado, ofreciendo la opción de tocar en una palabra para que nos aparezca una lista con las diferentes opciones de edición y sugerencias de palabras similares. Tiene la posibilidad de descartar las notificaciones no importantes. Puedes bajar la barra de notificaciones con el dispositivo bloqueado. La captura de pantalla, con solo pulsar el botón de bajar el volumen y el botón de encendido. Android Jelly Bean. En esta versión pudimos encontrar el dictado por voz mejorado con posibilidad de utilizarlo sin conexión a internet. Nuevas lenguas no occidentales. Nuevo modo de acceso rápido al álbum de la cámara llamado Quick View. Notificaciones mejoradas con acceso más rápido a la información en la propia barra de notificaciones. La nueva función Google Now que nos permite tener una serie de tarjetas inteligentes que nos muestran información importante, como el tiempo, el tráfico, si nuestros vuelos se han cancelado y muchas otras funciones. En esta versión se pone fin en el soporte de Flash Player para Android. Se integra la nueva función Sound Search, que permite saber qué música estás escuchando. Se integra también Gestual Mode, para las personas discapacitadas visualmente. Android KitKat. Una de las principales características de Android KitKat tiene que ver con que ahora podrá trabajar en equipos de hasta 512 MB de memoria. Este cambio va de la mano en la decisión de Google de convertirse en una empresa más activa en mercados emergentes como Brasil, Rusia e India. Desde esta versión, Android está teniendo tres veces más crecimiento en estos mercados que en otros del mundo. Sin embargo, los dispositivos que están usando tienen Gingerbread, una versión que ya tiene tres años en el mercado. Por esta razón es que Google decide hacer más ligero su sistema operativo. Incluso le dio más herramientas a los desarrolladores para hacerlo, también con las aplicaciones y así evitar la fragmentación. El aligerar el peso de su sistema operativo también resultó en una versión más limpia y simple. Las barras de estado de notificaciones ahora son transparentes y se ocultan cuando están utilizando una aplicación en pantalla completa. Android Lollipop. Material Design. El nuevo estilo plano será característico en Android 5.0. Diseño flat en todas las aplicaciones. Nuevos botones principales, triángulo, círculo y cuadrado. Una más tangible interacción con mejor y más intuitiva respuesta al contenido al tocarlo. Transiciones, transparencias especiales, nueva tipografía, imágenes de esquina a esquina y colores vivos. Android Marshmallow. Con Marshmallow llega el soporte oficial a los sensores de huellas dactilares. Ahora, en dispositivos combatibles nos podemos autenticar con nuestra huella dactilar, ya sea para desbloquear el dispositivo o para efectuar algún pago por Google Play o Android Pay. Android Nougat. Android es más productivo que nunca. Son muchas las novedades de Android 7.0 Nougat, siendo su nuevo modo de pantalla dividida la más importante. Google por fin nos trae de forma vanativa la multiventana, característica que otros fabricantes como Samsung, Microsoft y Apple ya habían implementado en sus sistemas operativos. Google ha implementado con gran acierto la pantalla dividida. De forma muy sencilla podemos ver y usar dos aplicaciones a la vez, como por ejemplo, ver un video en YouTube mientras chateamos con nuestros amigos de WhatsApp. Finalmente, el 21 de agosto de este año 2018, se oficializa el lanzamiento de Android Oreo. Algo que le gustará a todos los usuarios de móviles es saber que el teléfono durará más tiempo con batería. No hay nada peor que tener que usar el móvil y darte cuenta que no lo cargaste la noche anterior. Google pretende ahora hacer que su teléfono con Android Oreo te dure mucho más que los actuales, ayudando a minimizar el uso de energía en sus aplicaciones y así conservar más batería para cuando realmente lo necesitas. Cuéntame en los comentarios desde qué versión de Android comenzaste a usar tu primer teléfono y qué marca tenías. Yo soy Dennis y esto fue un recuento de las versiones de Android. Nos vemos en Facebook, Twitter y en un nuevo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!